Hace poco había creado un nuevo mundo para un jugador en Minecraft. Todo era normal al principio, cuando comencé a talar árboles para fabricar una mesa de trabajo. Me di cuenta de que algo se movía entre la densa niebla. Tengo un ordenador muy lento, así que tengo que jugar con una pequeña distancia de renderizado. Pensé que era una vaca, por lo que le seguí, esperando conseguir un poco de cuero para una armadura. Sin embargo, no era una vaca. Mirando hacia atrás, observé a otro personaje con la apariencia predeterminada, pero sus ojos estaban en blanco. No vi ningún nombre sobre él, y revisé dos veces para asegurarme de que no estaba en el modo multijugador. No se quedó mucho tiempo. Él me miró, y rápidamente corrió hacia la niebla. Lo perseguí cuidadosamente por curiosidad, pero ya se había ido. Seguí con el juego. No estoy seguro de qué pensar. Conforme exploraba el mundo, veía cosas que parecían fuera de lugar. Túneles de 2x2 en las rocas. Pequeñas pirámides perfectas, hechas de arena en el océano. Y un montón de árboles con todas sus hojas cortadas. Me gustaría pensar constantemente que vi al otro jugador en la niebla profunda. Pero nunca tuve una mejor visión de él. He intentado aumentar mi renderizado de distancia, pensando que lo podría ver. Pero fue en vano. Guardé el mapa, y fui a los foros para ver si alguien más había encontrado a este... pseudo jugador. No había nadie. Creé mi propio tema contando acerca del nombre y preguntando si alguien había tenido alguna experiencia similar. El mensaje se eliminó después de 5 minutos. Lo intenté de nuevo, y el tema fue suprimido aún más rápido. Recibí un mensaje privado de un usuario con el nombre Herobrine, que contenía una palabra, Stop It, para en inglés. Cuando fui a ver el perfil de Herobrine, la página era 404-error-page-not-found. Recibí un correo electrónico de otro usuario del foro. Me dijo que los moderadores podían leer los mensajes de los usuarios, así que estábamos más seguros utilizando el correo electrónico. En el correo, decía que había visto al jugador misterioso también, y tenía un pequeño directorio de otros usuarios que decían haberlo visto. Sus mundos estaban llenos de construcciones, obviamente hechas por el hombre, y se describía un jugador misterioso que no tenía pupilas. Un mes pasó hasta que oí de mi informante de nuevo. Algunas de las personas que habían encontrado al hombre misterioso, habían mirado el nombre Herobrine, y encontraron que el nombre era utilizado con frecuencia por un jugador sueco. Después de una recopilación de información adicional, se reveló que era el hermano de Notch, el desarrollador del juego. Personalmente envió un mensaje a Notch, preguntándole si tenía un hermano. Pasó mucho tiempo, pero él me respondió de vuelta con un mensaje muy corto. Lo tenía, pero él ya no está con nosotros. Notch. Más tarde, Notch publicó un tuit en el que decía, Herobrine es real, ya no lo puedo negar. La única forma de poder evitarlo es, ignorándolo. No lo harás.